Hola chicos, es un nuevo video Estoy jugando con un amigo que también está grabando Pues, estamos grabando un TikTok Y pues no le avisé que estaba grabando Así que, amigos, si ves el video No me regañes, por favor Ah, no manches Y yo en otras rondas le había ganado hace rato Cuando lo estaba grabando F No digas mi nombre, por favor Por lo que más quieras, no digas mi nombre No digas mi nombre Estoy grabando Estoy grabando tan bien Mi amigo es este ¿Se acuerdan? Si tienen TikTok y vieron el TikTok Se acordarán de él Es el que se llama D4SH Ah, no manches Esto está bien, caca No, es un mapa, no Es un mapa, no Vamos Odio este mapa Yo ni siquiera te he visto, carnal Calmado Aún así estaré, preta Ay, a qué hora me vio Casi, casi Casi me da este Corre, 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 corre Ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá No me deja lanzarlo Ven pa'cá Ven pa'cá Ya déjate No te Tómala Ay Chimiché Matanga Chimiché Matanga Chimiché Chimiché Ok, no sé qué dije, ¿qué es de? Agua de horchata o jamaica. Tim, agüita de limón, agüita de limón, no, no, una de esas, que dije, de limón, de limón, de limón, no, aquí es de, no manches, quiero ser un sheriff, ¿qué es esa? Go, ok, vas a ver que el agüita de limón es la mejor, porque soy el team agüita de limón. Ven pa' acá, ven pa' acá, bro, no seas una gallina, aquí escóndete, aquí me escondo. ¡Ven pa' acá! ¡Ay, casi! ¡Atajo! ¡Y ataquí! Quiero lanzar, pero no me deja. Hace rato, cuando yo no estaba esperando, ¡ah! Se me dejaba lanzar. ¿Y cuánto vas a cobrarme? ¿Cuánto estima la vida de su mujer? Pues, eh, te daré, te daré, te daré, no me deja, no me deja lanzar el cuchillo. Es igual para usted que la vida de su mujer, al médico le va a hacer una bolsa. ¡Por favor, sheriff! ¿Y cuánto quieres? Yo quiero 100 hombres. ¡Por favor, sheriff! Veamos, he matado en toda mi vida de mundo a 21 personas. He ganado como sheriff 4 veces y no siento sobrevivido a 31. ¡No! Ay, me tocó asesino. Pero yo lo que quiero es sheriff. Porque quiero lanzar. ¡Eso, chilín! ¡Baila, chilín! ¡Ah, ven pa' acá, maldito! Ok, perdón. ¡Oh, sí! ¡Toma esto! ¡Y tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Helpme, helpme, helpme! ¡No, dad, por favor, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, Efe! ¡Ah, no, Efe! ¡Efe! ¡Efe en el chat! Déjame subir las escrituras. Ok. ¡Luye! O sea, ¿qué significa? Bye. ¡Adiós, compadre! ¡Fue un gusto haberte ayudado! ¡Adiós! Ok, él no me está escuchando. ¡So, venga! ¡Sí! Bueno, chicos. Pues yo creo que casi hasta aquí ya dejo el video. Mira cuándo se vaya mi amigo. Es nivel 25 y yo 21. Ok, ya está cargando. ¡Gracias, mirita! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿No te pasas tú que más de nuestras amistades? Está en camino? ¡Dómas! ¡Dómas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!